Este es el interior de la casa principal. Como vais a ver, es un verdadero viaje al pasado. Vais a descubrir una casa que era realmente lujosa, suntuosa diría yo. Aquí tenemos la cocina. Es una cocina típica de la época. Muy interesante. Aunque está en muy mal estado, los amantes de la restauración le van a ver rápidamente el potencial. Aquí vemos baldosas antiguas hidráulicas. Reformamos una finca en Menorca que tenía este tipo de baldosas. Y hay un artesano en Maun que se dedica a hacer baldosas de este tipo. Cuando necesitamos recomponer algún suelo antiguo, nos ayuda con este menester. Como veis, tenemos una escalera con doble pasamanos. Desde aquí vemos que se trata de una propiedad con características que la hacen muy especial. Es una casa realmente señorial. Aquí encontramos un comedor, un salón grande. Aunque lo veáis así, todavía encontramos muchos detalles que nos ayudan a imaginar cómo fue de lujoso, de elegante el interior de esta casa. Vamos a ver más estancias. Las habitaciones son realmente amplias. Sorprende mucho la carpintería. Aquí, por ejemplo, tenemos otro gran salón donde nos llama mucho la atención la carpintería con las molduras, las pinturas. La verdad es que hay tantísimos detalles. Es como decía al principio, realizar un pequeño viaje hacia el pasado. Sorprende que encontramos muchísimas chimeneas. Esa es también un claro síntoma de lujo, de confort. Aquí, posiblemente, había un empapelado en el techo que se ha quitado. Había un falso techo. Aquí, por ejemplo, el rellano de la ventana. Vemos todo este tipo de detalles que nos hablan, nos recuerdan la calidad que tenía esta casa en su momento. La verdad es que es una delicia para los amantes de las antigüedades. Aquí tenemos otra sala. Es como un doble salón. El espacio que habíamos visto antes probablemente era el comedor. Y, de nuevo, la carpintería nos recuerda, como digo, el tipo de casa que fue y que puede volver a ser, lógicamente. Porque esta casa es ideal para alguien que aprecie este tipo de construcciones y que desee reformarla. Aquí tenemos un suelo que realmente es bonito. Lo que ocurre es que con la suciedad pasa desapercibido. Y continuamos viendo cosas. Aquí tenemos una habitación. Tal vez sea la más sencilla. Tal vez no era un dormitorio. Debía ser una especie de biblioteca. Y, sobre todo, lo que digo, estos grandes espacios con esta carpintería tan elaborada, llama mucho la atención. Continuamos. Viendo más cosas. Aquí también las baldosas son hidráulicas con una cenefa. Y hay numerosas habitaciones. Solo la casa tiene más de 700 metros. Aquí tenemos una sala que no vamos a poder subir porque está cerrado. Pero aquí, por ejemplo, vamos a ver. Si vemos algo, esta es la parte de arriba. Normalmente aquí teníamos los porches donde había unas habitaciones grandes que eran secaderos donde se almacenaban los alimentos de la casa. No, vamos a ver, así se puede pasar. Hay que ir con cuidado porque son casas muy antiguas. Aquí, por ejemplo, está cerrado. Hay más salas, más metros. Aquí probablemente guardaron animales. Pero bueno, con lo que estamos viendo ya se hace una buena idea de las posibilidades de esta casa. Y continuamos. Este es el interior de la casa del campesino o casa del payés, como decimos en Menorca. Tiene diferentes estancias. Es amplio. Aquí vemos varias habitaciones. La verdad es que está muy personalizado. No quiero invadir la privacidad de los propietarios. Por eso voy a ser muy breve. Sorprende sobre todo los muros. Estos muros son muy gruesos. Aquí tenemos una habitación. Pigas de madera. Aquí se han cambiado algunas de las vigas. Son vigas de hormigón. Y aquí, de nuevo, sorprende el grosor de estas paredes. Son enormes. Esta es la zona de la cocina. Y aquí tenemos un techo abovedado. Sería muy bonito recuperarlo y que se viera la piedra, quitarle la pintura. Y aquí ir al exterior. Tiene bastantes metros, unas cuantas habitaciones. No voy a entrar en estas habitaciones, pero es muy interesante. Continuamos. No.